Va a haber magia en este lugar, Teresa Bilbao. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué va a haber? Bueno, esta tarde, a las 6 de la tarde, hoy jueves 6, va a venir un mago y un payaso, lo deben haber visto por el pueblo, es un mago que anda con su colectivo, es con el auspicio de la municipalidad también, que fue la que lo trajo y es en forma gratuita acá en el conocido Garcito, franciscano del barrio San José. Viene un mago y trae un payaso, que justamente recién veíamos que hay chicos que les da un poquito de miedo el tema del payaso, pero es un payaso muy simpático y les va a encantar. Teresa, ¿a qué hora es? Y esto es gratuito, entonces. Esto es gratuito y es a las 18 horas acá en el Hogarcito. Bueno, Celina, buenos días, gracias por recibirnos, también siempre firma aquí en el Hogarcito. Decía recién Darío, 25 años trabajando con la comunidad, ¿cómo es esto de trabajar tanto y servir quizás a los chicos y a los que menos tienen? Y es una satisfacción, hace tantos años que estamos acá que ya uno no se da cuenta hasta dónde llega uno a ayudar, y siempre decimos, siempre hace falta algo, siempre. Y entonces, bueno, dentro de nuestras posibilidades de vida, de tener nuestras familias también, porque también nosotros tenemos nuestros problemas y, bueno, estamos acá. Celina, ¿qué cantidad de chicos están viniendo actualmente y qué actividades hacen? Uf, actividades hay un montón. De chicos vienen en el jardín, tenemos casi 60 niños, no llegan a 60, pero bueno, entre los dos turnos son 60 casi. Y después tenemos distintas actividades, la más importante es la biblioteca con el apoyo escolar junto con el Instituto de Formación Docente. Ahí tenemos, no sé, tendría, no sé la cantidad de niños que hay, pero en ambos turnos vienen bastantes niños. Después tenemos otras actividades para adultos, como, no sé, zumba, kickbox, no, no era kickbox, sí, aerobox. Bueno, se presta el lugar para distintos talleres que se realizan, estamos tratando de traer talleres también artísticos con el municipio. Bueno, hay que, este lugar es un lugar que es de la orden franciscana y, bueno, durante todo este tiempo, hace más de 20 años, se formó una fundación y, bueno, estamos tratando de sostenerlo, digamos, los profesores, las docentes del jardín, se recibe, se pagan los sueldos. Sería un jardín de gestión privada. Exactamente, y una gestión mixta, exactamente, y bueno, y el resto es un poco a pulmón, con algunos comercios que nos facilitan algo para darles a los chicos del jardín. Los fines de semana intentamos que haya también actividad y estamos intentando también aumentar un poco todo esto, justamente por las necesidades que han aumentado. Bueno, Teresa, hace 25 años, desde que se creó este hogarcito franciscano, han hecho un trabajo realmente social muy importante. Aquí, Hugo Urquiola, desde hace muchísimos años. Sí, 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 Hugo está ya cansado. En realidad, por eso está intentando que la sangre nueva, relativamente, le tome un poco la posta. Pero sí, es un hombre que se ha dedicado toda la vida a esto y en realidad fue el que consiguió los primeros fondos para armar esto y bueno, intentando sostenerlo justamente por lo que le pasa a uno en su casa, claro, la luz, el gas. Bilbao, en ese sentido, ¿cómo se mantiene la Fundación Pan Franciscano? Porque ese es el nombre de la fundación. ¿Cómo se mantiene? La fundación recibe, en algunos casos, dinero del exterior, de órdenes católicas o de grupos católicos de Italia, familias, en realidad. ¿El Opus Dei? No, 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 el Opus Dei no. No, el Opus Dei no, lo que vienen de vez en cuando son algunos misioneros que vienen de un grupo universitario, que creo que tiene relación con el Opus Dei. Yo en eso no estoy muy al tanto, pero no hay nadie que nos dé plata ni todos los meses ni mucho menos. Una vez al año quizás se recibe algo del exterior, pero son familias católicas. Se recibe ayuda en alimentos de parte de algunos comerciantes y algunos privados que también... Los arreglos, todo lo que hay que hacer en este momento, vemos que se llueve un poco el techo del salón. Y bueno, de eso estamos buscando alguien que nos dé una mano. Estamos en este momento pidiendo un presupuesto para arreglar los techos. Son techos muy viejos y uno los mira de afuera, tienen piedras que sostienen las chapas. Estamos pidiendo un presupuesto de mano de obra para, bueno, después ir a ver si algún corralón nos da una mano como para darnos algo o ayudarnos a financiar algo o todo lo demás. La idea es también que, como fue durante muchos años, el hogarcito sea como una contención en el barrio San José y trabajar también con algunos otros barrios. Es un espacio importante que tenemos. Y bueno, intentar contener más que otra cosa. Bueno, también es importante el rol de las familias en esto de los chicos, ¿no? Son mayormente vecinos que son carenciados. Sí, sí, ahí tenemos... Yo hablo mucho por lo que sé que se está haciendo porque empecé hace muy poquito a interiorizarme de esto, pero ahí tenemos una relación con el centro médico que está en la otra cuadra. Integral familiar. Y barrial, uno intenta manejarse con eso y hay distintas problemáticas en el barrio como en todos los barrios. Sí, bueno, Celina, justamente eso, ¿no? Ustedes tantos años aquí en el barrio San José ayudando y colaborando con las familias, ¿no? Un espacio de contención muy importante. Sí, yo creo que es importante. Siempre estamos abiertos a quien quiera traer un taller, a quien quiera hacer alguna actividad. Ya tratamos de que sean gratuitas las actividades para los niños, para las familias. A veces los profesores no tienen su medio de sobrevivir, entonces, bueno, se les cobra algo. Nosotros como hogarcito no les cobramos, tratamos de tenerles el lugar calentito y, bueno, para que tengan sus talleres. Finalmente, invita entonces a toda la familia del barrio, todo Bolsón, para esta tarde. Sí, esta tarde están todos invitados, todo el barrio, todos los que quieran acercarse a las 6 de la tarde, a ver qué pasa con este payaso y el mago, seguramente la van a pasar bien. Vamos a destacar que es un payaso bueno, que los chicos vengan tranquilos. Sí, 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 seguro que es bueno. Pero, bueno, hay chicos que sí que le tienen miedo a los payasos, no sé cómo será este, pero, bueno, tranquilos los chicos, siempre se acostumbran a eso. Y por ahí el mago hace parecer una chapa para arreglar el techo. Ojalá, ojalá, Dios quiere. Eso sería mágico. Eso sería mágico. Gracias.